Comenzamos con Irmán Mejía, anotador del gol que le da el triunfo a Pérez Celedón, de un partido que al final se volvió de dientes apretados. Sí, la verdad, por la zona que estábamos peleando los dos, es un poco complicado y pudimos sacar los tres puntos. La verdad que el puerto juega muy bien, juega muy lindo, el profe lo hace jugar muy bien, pero nos defendimos a muerte, como decimos en Honduras, y gracias a Dios se quedaron los tres puntos en casa. ¿Qué pasó al final con esa gresca? Pues la verdad, se complicó un poco, la verdad, la afición, siempre he dicho, la afición viene a disfrutar, y la verdad que nosotros tenemos que dar el espectáculo, no pelear. Después lo arreglamos muy bien, gracias a Dios, y nos llevamos el grupo de Pérez para aquí, el puerto se fue para allá, y no pasó a más, gracias a Dios, porque lo mira todo el mundo del partido, y tenemos que dar ejemplos, porque muchos niños, nosotros somos ejemplos de ellos. ¿Este es el Pérez que vamos a ver para el resto del campeonato? Sí, claro, desde el primer partido que decimos en casa, el que los va a venir a ganar aquí, tiene que apretar, como dice, y pues gracias a Dios, llevamos tres de tres, y esa es la mentalidad, que en casa vamos a ser fuertes, y de visita también, sacamos tres o uno de visita, siempre, y esa es la mentalidad del grupo. ¡Gracias! ¡Gracias!